Inaugurado en 1961 y puesto en funcionamiento en 1963, tras ser adquirido por el IMSS, el Centro Médico Nacional fue la sede donde se estableció formalmente el Departamento de Investigación Científica en 1966. Fue en 1966, durante la gestión del entonces presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz que se estableció el Departamento de Investigación Científica, siendo el principal promotor de esta acción el Dr. Jorge Martínez Manatou. El Dr. Jorge Martínez Manatou y sus colaboradores. En la foto, de izquierda a derecha, Elías Canales, Ramón Aznar, Juan Giner, Jorge Martínez Manatou, Alfredo Gallegos, Salvador Armendariz y Gustavo Zedillo. En 1970 se fundó la revista Archivos de Investigación Médica con la intención de difundir la investigación que se realiza al interior del IMSS, siendo el primer editor el propio Dr. Jorge Martínez Manatou. En 1985, un sismo derrumbó las instalaciones del Centro Médico Nacional, provocando que los investigadores fueran reubicados durante los trabajos de reconstrucción, los cuales los investigadores concluyeron en 1989. En 1995, la Jefatura de Servicios de Investigación Médica dio paso a la Coordinación de Investigación Médica, que desde el 2001 se denomina Coordinación de Investigación en Salud. Personal del Centro de Instrumentos de la Coordinación de Investigación en Salud con un espectrómetro de masas y un UPL-C acoplado a masas. El equipo que conforma la Coordinación de Investigación en Salud, reunido en 2022. Adquirido recientemente gracias a la gestión de la Coordinación de Investigación en Salud, el nuevo citómetro espectral, Citeca Aurora, ubicado en el Laboratorio de Citometría del Centro de Instrumentos en Centro Médico Nacional, siglo XXI, refuerza nuestro compromiso con la investigación clínica avanzada. En el año 2005, como resultado de las gestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, se obtuvo por parte del Gobierno del Estado de Michoacán, un terreno en el que se construiría el Centro de Investigación Biomédica de Michoacán. El Centro de Investigación Biomédica de Michoacán actualmente tiene una plantilla de cinco investigadores de tiempo completo que tienen entre sus líneas de investigación las neoplasias malignas, como leucemia y cáncer de mama, así como diabetes mellitus, obesidad y resistencia a la insulina. La Unidad de Investigación Biomédica de Occidente, inaugurada en 1976, fue concebida ex profeso para realizar investigación con las más altas normas de calidad y seguridad de la época. En 1993, la entonces Unidad de Investigación Biomédica de Occidente tomó el carácter de Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Desde su surgimiento en 1974, el Centro de Investigación Biomédica del Noreste ha contado con un equipo multidisciplinario altamente calificado. En la foto, el personal en la década de los 90 y el de 2022. La Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, resultó afectada durante el sismo de 1985 en la Ciudad de México. A la fecha, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI alberga la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, la Unidad de Investigación Médica en Farmacología, la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana, la Unidad de Investigación Médica en Inmunología y la Unidad de Investigación Médica en Nutrición. En 2005, el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de Guanajuato, aprobó el proyecto de construcción de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, la cual fue concluida en septiembre, y equipada con un laboratorio para el desarrollo de proyectos de investigación médica y de biología molecular. La Unidad de Investigación Médica del Centro Médico Nacional La Raza inició actividades en julio de 1998, a cargo del Dr. César González Bonilla. En septiembre de 2011, el titular de la Coordinación de Investigación, el Dr. Fabio Abdel Salamanca, dejó como encargada de la Unidad de Investigación a la Dra. Vilma Carolina Becker Méndez. El 9 de agosto de 2019 fueron inauguradas las instalaciones de la Unidad de Investigación Biomédica II, Hospital de Especialidades, del Centro Médico Nacional de Occidente. El Centro de Investigación Biomédica de Oriente, con sede en Puebla, tiene como una de sus prioridades el diagnóstico de leucemia infantil, en la fotografía, la llegada del equipo de citometría y la instalación del Laboratorio de Citómica Clínica, para el diagnóstico de leucemia infantil, así como el personal del CIVIOR reunido en 2023. En 2022 se puso en marcha el Laboratorio de Citómica del Centro de Investigación Biomédica de Oriente, un paso crucial para la atención de la leucemia infantil. A partir del trabajo etnobotánico médico realizado en el herbario, se registró el uso del guarumbo para el tratamiento de diabetes. En la imagen, la maestra Abigail Aguilar Contreras recolectando la planta para iniciar el trabajo experimental en 1981. Como parte de los trabajos que realiza la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, del Centro de Microscopía, está la identificación de pacientes con sospecha de melanoma, para determinar si serán remitidos al Hospital de Oncología para su tratamiento. La Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud de Morelos, realizó estudios de densitometría para un proyecto de investigación, cuyos resultados derivaron en diversos artículos y un aporte significativo para la investigación en el IMSS. La investigación realizada en 2010 por la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica de Guanajuato demostró que el efecto de la diabetes mellitus tipo 2, y su descontrol metabólico, afecta la información genética y condiciona el tiempo de vida en cada célula de los distintos órganos del paciente. Investigadores de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, Área Envejecimiento, han sido reconocidos con el Premio Nacional de Investigación, organizado por la Fundación GSK y FunSalud, así como con el Premio Nacional, Doctora Margarita Chorné y Salazar, que en 2019 fue otorgado al Doctor Sergio Sánchez García, titular de la unidad. La Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional y la Unidad de Investigación Médica en Otoneurología recibieron los primeros equipos en el país para realizar investigación otoneurológica profesional, con aportaciones en la implicación de la neurotología en la funcionalidad. De izquierda a derecha, el Doctor Fernando Calzada, el Maestro Iván Solares y la Doctora Ivón Corichi en el Laboratorio de la Unidad de Investigación Médica en Farmacología, mostrando el ejemplar de herbario de Anona querimola, especie vegetal usada para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Una de las primeras publicaciones de la Unidad de Investigación en Genética Humana, en los albores de los estudios citogenéticos en el país. En 1997, el Doctor José Álvaro Aguilar Cetien, de la Unidad en Investigación Médica en Inmunología, y su grupo fueron reconocidos con el premio Jorge Rosenkranz, otorgado por el grupo Roche Sintex, por la identificación de una nueva variante del virus de la rabia que circula en mamíferos silvestres terrestres como el zorrillo. En 1997, un cartel cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores expuesto en Paseo de la Reforma informó sobre la vacuna contra la fiebre tifoidea desarrollada en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del IMSS. En los 70, los doctores Salvador Villalpando y Samuel Flores crearon las unidades de desnutrición aguda en clínicas del IMSS. Posteriormente, el estudio de nutrición infantil se replicó en una comunidad rural de Capulhuac, Estado de México, con énfasis en el beneficio de la lactancia materna. En 2016, personal del Centro de Investigación Biomédica del Sur escribió y editó el libro conmemorativo por los 30 años del CIVIS. Visita del entonces presidente, licenciado José López Portillo, a la Unidad de Investigación Biomédica de Occidente. El 9 de noviembre de 2015, el profesor Philip Froggel, destacado por su investigación en el padecimiento de diabetes. Visitó la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En 1969, el doctor Salvador Armendariz Sagrera estableció el Departamento de Genética Médica en el Hospital de Pediatría, en colaboración con el doctor Fabio Salamanca, quien le sucedió como jefe de la Unidad de Investigación de 1978 a 2009. En febrero de 2014, el doctor Luc Montagnier, virólogo Francesco Descubridor del Virus del VIH y Premio Nobel de Medicina en 2008, visitó la Unidad de Investigación Médica del Centro Médico Nacional La Raza con autoridades del IMSS. La Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica se fundó como la División de Inmunoquímica en el sexto piso del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional del IMSS, en 1981. En la fotografía, el doctor Jesús Kumate y el doctor Armando Isibasi. El doctor Constantino López Macías, de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, durante su estancia de tres años en el Instituto de Inmunología Experimental de la Universidad de Zurich, junto a Hans Hengartner, premio Ernest John de Medicina 1997, y Rolf Zink-Kennagel, premio Nobel de Medicina y Fisiología 1996. Instituto Mexicano del Seguro Social.